Vamos a preparar el mate. ¿Cómo preparar hierba mate elaborado con palo? Primeramente cogemos el recipiente y lo humedecemos. El recipiente lo humedecemos para evitar que el agua se escargue. Depositamos el recipiente y secundamente vertemos la hierba mate elaborada con palo. Y ahora Rosamonte. Vertemos en torno a tres cuartos partes del recipiente. El polvo es porque no me lo han echado. Tres cuartos partes. Como pueden observar la parte fina se ha quedado arriba. Con lo que tendremos que agitar el recipiente. Tapamos bien, observan. Y agitamos. Lentamente. Y giramos 90 grados para dejar un ligero hueco. Observen el hueco. Es como una vagina mal hecha. Cogemos la bombilla y la introducimos hasta el fondo. Una vez más. Y la introducimos hasta el fondo. Y ya está. Por favor, si les ha gustado este vídeo, denle a me gusta. Este vídeo está colgado en Youtube. Gracias. Y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto.